¿Vas equivocando? ¿Vas equivocando? Ehhhh... No, no, no ¿Vas equivocando? No, porque no puedo negar a la parte de la mano ¿Vas equivocando? ¿Vas equivocando? ¿Vas equivocando? ¿Ya fue? ¿Rito? ¿Vas equivocando? ¿Vas equivocando? ¿Vas equivocando? No, no. Hasta ahí va a donde me acuerdo Ya lo demás va a terminar ¿Está moviendo? Añadir Cierre El primero Campeona del Ruflí ¿Ya se fue? Vale a ver Jajajaja Hasta ahí es donde me acuerdo Vale Voy ¿Qué hace? Cualquier parte que vaya a ser envía al cementerio Otra movida Ok, entonces Puedo Pero se va a hacer el efecto de las fuerzas porque Si, porque algo te iba Pero es costo O descartar Y llegar al cementerio Y si ese es el efecto La tributo Normal Cuando la invoco por tributo Tributando al Alcor puede destruir estos carnes en el campo Si Una carta si hubiera trabajo Vamos al cementerio Los borran para ver Si no Tiene 1.9 Y te pongo 1.9 y 2.3 ¿Sabes golpeador? ¿Sabes golpeador? Termino Tiro 3 y tiro 4 Tiro 6 De hecho Primero tenias Primero tenias que tirar las cartas con alta Para poder destruir ¿Tiro que tiene cartas? Ah, ok Y otra No robé nada No robé nada Ni jale el deck Si pero cuando cayó esta Estas dos las ibas a tirar por ella Y aparte otras dos Y después hiciste el efecto de este duey Se puede que era ese pueblo de daño Pero no robé nada Si les tiras 4 y tiras 2 Ah, ok Y si les digo que no puedes Pero esta activada esta madre Ah, es cierto Pero lo habías alimentado a este duey ¿Debañé a este? ¿Debañé a esto? ¿Puede de daño? No puede ¿Qué nucaure? No puede remover No, no porque Lo está con la celda del cementerio No estaba en el cementerio Y no estaba en el cementerio Se van removidos Ahí no Cuando la destruya regresa Si Si O sea, el próximo maquete No va a caerse Con lo mas un daño Es el que tiene que mandar las 4 y después De que lo remueva Que fueras a recibir este turno Por eso, el proximo daño que fueras a recibir este turno Este es el proximo daño Este es el proximo daño No es todo el turno El unico fuerza de daño es este vergazo Aguanta sin vergazo Eso hace O es todo el pulmo Digamos que no me has hecho nada de daño Como arreglo Y que no han tirado tampoco Y que no, nada, nada Con un uso de modasco Un saludo 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 ¿Ok? ¿Quieres pidiendo o no? A ver que no vamos a parar si te afecta Regreso hasta dos cartas Si yo pongo una carta de reto quiz Y te haga la mano Voy a seleccionar estos cartas O acá no es otro efecto Se desfusione caen dos removidos Y el otro Se va al cementerio caen las flechas Voy a buscar Se va al cementerio caen los efectos Y el cementerio caen los efectos Cuidado ¿Por qué no? ¿Y el cementerio caen los efectos? ¿Pero en los efectos? ¿Y el cementerio caen los efectos? ¿Verdad? El cementerio caen los efectos Ahí se acaso los efectos El cementerio caen los efectos ¿No? ¿Dónde? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡No me levanto! ¡Ahhh! ¡No me levanto! Este es el monstruo, este es un cualquier monstruo que va a hacer en el mundo. El monstruo, el monstruo, el monstruo, el monstruo, el monstruo. El monstruo, el monstruo, el monstruo. No se puede entonces. No se puede entonces. ¿Pero qué esperas que te salga chico? No me dio un cuerpo. Pero la cae bien sarro. Con este güey hubiera descartado. El güey ha hecho tantas cosas pero elegí lo masculero. ... ... ... ... ¿Vale? ¿Efecto? ¡Ok! No, tenía... Se las robó, ¿qué? Era uno muy asenteado. Si habías encontrado un contacto con los campos, si habías encontrado un contacto con los campos... Hubieras hecho daño... Vos pasaron como otros... No, 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 no... No hay una pendejada... No hay una cabeza... Tengo una cabeza... No, es una caja en los 7, ¿verdad? ¿Vale? No, mi me desesperaba... ¿Por qué? Si te dije que sí, te digo que sí, si te digo que sí. ¿Qué ha vencido hoy? Como a China, un petraquero y... ...me metieron a ver si... ...me metió a cuándo nos decían. ¿Y en bola? ¿Qué es? Vamos. ¿Se va a mimar por el efecto de...? ¿O de la venta de la venta de la venta? No, no. ¿Y el topo de la venta? No, la puerta salió. No, pero la puerta... La venta. ¿Qué me ha vencido hoy? ¿Qué me ha vencido hoy? ¿Qué me ha vencido hoy? ¿Se va a mimar por el efecto de...? ¿O de la venta de la venta? ¿Y el topo de la venta? ¿Se va a mimar por el efecto de la venta? Si me ha venido ahí, no voy a ver nada. ¿Los tres? ¿Los tres? ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¿Los cuatro... ¿No vamos a quedar? Sí. ¿Y si? ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¿Nos tres! ¡No lo puedo? ¡Os tres! ¡Sú! Se avienta guante y puede volar Se avienta guante Dicen que cuando hacen guante A ver tu solo El bote en la que gane se vio Paro Este es de la huella Este es de la huella Estas teniendo la chica Doscientes Estos con el medio Siguen Estudiendo Doscientes 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 ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Suscríbete al canal?